Ya llevo rato observándola a usted Si tiene novio no me va a detener Usted está clara que la quiero tener No sé qué hacer Me tiene enamorado Cuando caminas, cuando me miras Bien hipnotizado No se imaginan las cosas que por mi mente han pasado Quiero que me digas si conmigo te vas O te puedo robar Mami te hablo en broma pero en serio No soy detective, deja ya el misterio Tu corazón pide que seas su dueño Si tú eres moja te saco del monasterio No quedarán testigos de este robo No soy como ese que a ti te traiciono Sé que te gusto no me digas que no Pero si te quiere como es este lobo Uh, ya te probé Uh, te hice enloquecer Uh, ya te probé Uh, tú me vuelves loco, yo te vuelvo loca Me tiene enamorado Me tiene enamorado Cuando caminas, cuando me miras Bien hipnotizado No se imagina las cosas que por mi mente han pasado Quiero que me digas si conmigo te vas O te puedo robar Como sea te voy a robar De cualquier manera mami tienes que entregarte La ropa entera te quiero quitar No te imaginas la gana que tengo de darte Te beso en el cuello, a la espalda Y baby te erizo Yo no sé qué fue Yo no sé lo que me hizo Uh, ah, ya te probé Uh, ah, te hice enloquecer Uh, ah, ya te probé Uh, ah, ah, tú me vuelves loco Yo te vuelvo loca Ah, ah, Trinity Music Court Eh, 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 eh Cranny Bison Rolldown César Duque Trinity Music Court